Compro peras y manzanas. El kilo de manzanas cuesta el doble que el de peras. Vamos a poner un poquito de emoción. Si compro cuatro kilos de peras. Y, ya la he liado, cinco kilos de peras y cuatro de manzanas, me gasto 19,5 euros. Vamos, ¿cuánto cuestan las peras y las manzanas? ¿Qué es X? ¿Las peras o las manzanas? X es lo que cuesta el kilo de peras. ¿El kilo de manzanas cuánto cuesta? ¿El doble cuánto es? 2X. Y ahora viene la ecuación. Compro... 5 kilos de peras. ¿Cuánto cuestan? Si un kilo de peras cuesta X, ¿cuánto cuestan 5 kilos de peras? Bien. Si cuesta 3 euros, 5 por 3. 5 kilos por 3 euros, 15 euros. Y 4 kilos de manzanas costarán 4 por 2X. Pues eso tiene que ser 19,5. Me queda 5X más 4 por 2, 8X igual a 19,5. Y X sería 19,5. El 13 pasa dividiendo, partido 13. No hace falta calculadores. Cabe a 1. Menos 13 es 6,5. 65. Pongo la coma y es 5. 1,5. Entonces, las peras valen 1,5 euros el kilo y las manzanas el doble, 3 euros el kilo. ¡Hala!